¿Qué es la licitación de un grupo de escuelas? Para alumnos, pupíteres, sillas de inicial, mesas de inicial, escritorios para docentes, sillas para docentes, pizarrones y armarios. Eso es lo que tenemos ahora en este momento. En eso se ha invertido 1.400.000 pesos en mobiliarios. Hay que ver que realmente está llegando mobiliario a escuelas que nunca había llegado, porque muchas escuelas se crearon y al compartir edificios con otros usan el mobiliario de la escuela primaria o secundaria. En este caso, por primera vez a muchas escuelas, a muchos CEPCA, les está llegando por primera vez material. Bueno, la Junta Calificadora de Primario Inicial y Especial, un poco para la gente que está anotada, se pospone una semana. Pasa antes, en un principio era desde el 21 al 25 de agosto, pero como el 21 es feriado, se pospone una semana, pasa desde el 28 de agosto al 1 de septiembre. Lo que tienen que tener en cuenta quienes se hayan anotado es que se mantiene el mismo día que tenían y la misma hora del turno.